Es un placer recibir a Virginia Estarico, empresaria, que bueno, que está llevando adelante un centro de educación y cuidados que atende a niños de 0 a 6 años. Bienvenido, Virginia. Muchas gracias por invitarme. Vos te criaste entre camiones de alguna manera, ¿no? Desde muy chica, desde que tenía 12 años, empecé a trabajar en la empresa que era de mi padre y de mi tío, así que en vez de tener cuadros de artistas, tenía cuadros de camiones en mi cuarto. ¿Por qué el color amarillo? Lo soñé siempre. Había en una instancia a la hora que almorzábamos, que preguntábamos si nos sacábamos el 5 de oro, qué nos comprábamos. Y cuando me tocaba, a mí siempre decía tres camiones amarillos. ¿Por qué tres? Porque, no sé, tres es un número que me da como satisfacción. Tengo tres hijos, no sé, es un número de la suerte. Terminé con 350 camiones, pero... Te pasaste un poquito. Me pasé un poquito. Ese de tres se alargó. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para poder caminar hacia adelante, establecerse objetivos, ir cumpliéndolos? Porque a veces nos gana la ansiedad, ¿verdad? Queremos todo ya. Y cuando queremos todo ya es cuando cometemos el primer error. Sin duda. Yo creo que historia, ¿no? Yo ayer arrancaba una charla en Conectadas donde decía que no sería quien soy si no hubiese vivido lo que viví. Y uno a medida que va viviendo, va aprendiendo de los obstáculos, de las tristezas, de las alegrías y se va formando como ser humano. Creo que es mi caso. Yo no tuve ansiedad. A medida que se me fueron presentando las circunstancias en la vida, fui tomando oportunidades. Eso sí, es claro, las oportunidades y los trenes me los trato de tomar todos. Nos visita Virginia Estarico y tiene una presentación, por favor. Gracias. Gracias. Virginia Estarico y su hermano fueron criados con esfuerzo por su madre, con un padre dueño de una empresa de transporte poco presente. Sin embargo, a los 12 años comenzó a involucrarse en el negocio familiar, convencida de que había que llevarlo más allá. Terminó ciclo básico y buscó otros empleos. Trabajó en panaderías, fiambrerías y cuidando niños, hasta que cumplidos los 23, volvió a colaborar en la empresa que su padre manejaba junto a su tío. Un día, fantaseando con ellos acerca de lo que harían si ganaran el 5 de oro, mientras escuchaba hablar de viajes y fastuosas propiedades, deseó tres camiones de escaña pintados de amarillo. Virginia conoció poco después a Emilio Mirás, un empresario argentino propietario de la transportista Mitrans, quien, amor mediante, le cumplió el sueño proponiéndole instalar una sucursal de la empresa en nuestro país. Pero Virginia quería hacer algo más que llevar cosas de aquí para allá. Bajo su dirección, Mitrans pasó de contar con tres camiones amarillos a casi 400, con una plantilla donde las mujeres manejan camiones y maquinaria tomando decisiones en un medio donde no es fácil hacerlo. Creó además en Barros Blancos un centro de cuidados. Crece desde el pie, junto a los sindicatos, la intendencia y el anterior gobierno para albergar a los hijos de las empleadas y los gurises de la zona, atendiendo a más de una centena. Virginia Estarico es una empresaria exitosa, sin duda, que en apenas 10 años triplicó su emprendimiento, pero no olvida que es hija, mujer y madre, y por tanto consciente de la solidaridad que le impulsa a dejar un rastro para que otras sigan su camino. Virginia Estaba mirando las imágenes y estaba pensando en lo que muchas veces el tener un negocio, llevar adelante un negocio es un tema estresante, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados, por cuestiones justificadas, a escuchar hablar del patrón como que no fuera un trabajador, ¿verdad? Y a veces llevar adelante una empresa es algo, es de 24 horas, porque me imagino que alguna vez te habrás acostado a dormir con la cabeza quemada por lo que pasó durante el día o por lo que puede llegar a venir. Todos los días, porque ser empresaria en el Uruguay ya de por sí es difícil, los desafíos son constantes, y bueno, y sobre todo tener 800 personas en la espalda de uno procurando tener trabajo diariamente para que esa plantilla no se mueva. O sea que para mí realmente es un... lo hago con mucho placer porque amo lo que hago, y eso también ha generado esta expansión tan grande de la empresa, pero sin duda es una mochila que uno carga diariamente. ¿De dónde viene ese amor por los niños? En realidad el amor de mi madre con nosotros, de una madre y de una tía que me criaron con una fuerza y un amor increíble, incondicional, que me permite tener esa sensibilidad con esos niños que sobre todo sufren carencias, que es con los que me encontré cuando abrimos el centro de cuidados. Vamos a aclarar que tu tía es la señora de mi padre. Exactamente, nos criamos juntos. Nos criamos juntos de alguna manera. ¿De verdad? Para despejar algún tipo de duda, porque hay gente que dice, che, esto hermanastra... No, no somos familia, pero de alguna manera sí. O sea que la historia la sabes, lo que son, esa madre y esa tía. No, pero sobre todo porque yo estaba mirando las imágenes y veía el cariño que vos le profesás a todos esos niños y vuelvo atrás a lo que es la responsabilidad de tener una empresa, las preocupaciones que acompañan. Me imagino que eso debe ser como un baño en una piscina, es como salir un poco de ambiente. Lo que pasa es que no se puede construir una empresa si no estás conectada con la gente que trabaja día a día. Yo creo que yo cuando salgo a nuestros depósitos o estoy alrededor de los camiones que están en la calle, conozco la historia de cada uno de mis empleados. En algún momento los atendí, los escuché y los ayudé. Entonces hoy formamos una gran familia, somos un equipo de trabajo. Esa distancia entre el patrón y el empleado en mi empresa no está puesta de esa forma. ¿Esa es la empresa del futuro, Virginia, o la empresa del presente que de pronto todavía nos llegó a nuestro... a estos lugares? Yo creo que sí, a mí me dio resultado. Yo tengo una muy buena relación con el sindicato, una muy buena relación con los empleados. Acá siempre tratamos de construir, no de destruir y de buscar de qué forma ellos tienen que entenderme a mí como dueña de la empresa para poder seguir generando empleo y yo a ellos como empleados con sus necesidades, con sus propuestas, escucharlos y entenderlos. ¿Cómo llega esta iniciativa de la atención a niños de un barrio que me contabas fuera de cámara que no conocías? No. En realidad todo empezó por entender primero las necesidades de los hijos de nuestros empleados. Mi mamá maneja el sector de mujeres. Nosotros tenemos 60 mujeres que hacen empaques secundarios. Y empezó a transmitirme toda esa necesidad que tenían ellas inclusive de hombres violentos, de niños que no tenían dónde dejar, de falta de alimentos, situaciones muy críticas. Y empecé a ver cómo podíamos canalizar, no solamente yo, yo, Emilio, mi madre, de ver de qué forma podíamos ayudarlas. Y entendimos que el lugar donde dejar a sus hijos era clave, como lo siento yo con mis hijos, dejarlos en un lugar contenido para que ellas pudieran progresar, estudiar, porque era el planteo que ellas nos traían. Y empezamos a buscar de hacer una guardería en una primera instancia. Se acerca el sindicato, se acerca el gobierno y por el Sistema Nacional de Cuidados salió esta obra que la empresa donó, medio millón de dólares, y donde pusimos un colegio de carrasco adentro de barros blancos. Ahí estaba previsto que el 80% fuera para los hijos de mis empleados y un 20% para la comunidad. Pero se dio lo contrario. Hoy tengo un 80% de la comunidad y un 20% hijos de mis empleados. Una comunidad que desconocía. Cuando descubrí los niños que ingresaban, empecé a ver niños con hambre, golpeados, quemados, hijos de madres adolescentes, hijos de madres prostitutas. Todas pidiéndome, por favor, una oportunidad de querer salir de esa situación. Durante una semana lo único que hice fue llorar, porque no podía entender cómo existía eso y qué tan lejos yo estaba de conocer esas realidades. Y después dije, bueno, yo desde mi lugar algo tengo que empezar a hacer para cambiarle las vidas de ellas. Empezamos a hacer una lista de las mujeres que querían trabajar en la empresa. Por ejemplo, en diciembre, donde yo tengo una zafra, muchas de esas madres vinieron a trabajar y pudieron llevar un plato de comida para las fiestas a sus hijos. Después, los que sufren violencia o sufren abuso, buscamos con la Intendencia de Canelones poder tener asistentes sociales que los ayuden a salir de esas situaciones. A las madres, acompañarlas a denunciar. Generar ayuda para una vivienda para que puedan dejar ese hombre y hacerles ver que lo que están viviendo no es la vida que tienen que vivir. Y después, la comida, que era clave. Digo, si ustedes pueden ir al mediodía, ven comiéndose los nenes tres, cuatro platos de comida con un hambre que también desconocía que pasara en este país. Y la Intendencia de Canelones todos los días me manda la vianda. Tengo nenes de cero a doce. Tanto fue así que lo que hicimos nosotros fue generar una apertura a ese centro de la comunidad. No está cerrado, no tiene rejas, la puerta está abierta y puede entrar cualquiera. Y se acercan chicos de 16, de 17 años a buscar una banana, una manzana. Entonces, se volvió como un centro comunal del barrio donde todos pueden tener acceso. Virginia, ¿esto solamente es un acto de dar o es un acto de dar y recibir? Porque viste que está el dicho, ¿no? Está el dicho del pescado y de la caña de pescaría de enseñar a pescar. No, no, sin duda que ellos participan de todo. Eso está en nuestra convicción porque a mí nadie me regaló nada y a mí me gusta que la gente trabaje para obtener sus resultados como lo hicimos nosotros. Se les enseña a plantar. Nosotros cosechamos los alimentos que los niños consumen. Todos los juguetes los hacemos ahí con donaciones, sean de tela. O sea, a los padres tienen que venir y pintar, arreglar el jardín. Hacer los juegos de madera, nosotros donamos los pallets y los padres los hacen para los niños. No serán los mejores, pero es algo que le ponen un amor propio, un sentido de pertenencia al centro de cuidados. ¿En algún momento tuviste contacto con otros empresarios para poder que esto se replique en otros puntos del país? Soy una vocera incansable. Cada vez que tengo una reunión comercial, agarro mi camioneta que tiene un montón ya de kilómetros hacia el centro y lo llevo a ver si los puedo sensibilizar. Porque lo que yo sentí en mí, que cuando lo viví, pude realmente sensibilizarme con la realidad. Porque capaz que estamos todos abrumados de un montón de información que sale sobre la pobreza, sobre los niños o sobre un montón de cosas, pero una cosa es mirarlo y otra cosa es poderlo vivir, poder sentir esa necesidad de amor de un niño, esa tristeza. Hay niños que tienen la mirada perdida, que los agarro a upa, los pongo acá y la cabeza va para el lado donde yo los pongo sin motivarse por nada de lo que les ponga adelante. Eso a mí me conmovió, porque son niños que qué futuro van a tener si no logro generar en ellos una alegría, una empatía por algo. Entonces, los llevo para que lo vean, pero bueno, yo creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando porque le está pasando en toda la humanidad. Estamos siendo demasiado egoístas y nos estamos mirando para el costado a ver qué es lo que está pasando. Invito a mirar al costado, ¿no? Eso es lo que siempre digo. ¿Qué estudios tenés, Virginia? Yo hice hasta el liceo, no estudié. Lo mío es, como digo, formación de vida. Nada más, desde muy chica quise trabajar para salir de las situaciones económicas, sobre todo que vi pasar siempre a mi madre. Una licuadora compraba un 20 cuotos, o sea, cada cosa que ella excedía era todo un sacrificio. Muchas veces le cortaban la luz, siempre tuvo problemas, sacrificio pagar el alquiler. Entonces, como que trabajar siempre fue mi prioridad. Me imagino que vos me dijiste que Adela, tu mamá está trabajando contigo. Una leona. Bueno, me imagino lo que habrá cambiado la vida de ella también. Ella se fue en el año 2002 a España por la crisis de Uruguay y cuando empezó la crisis en España, por suerte, yo estaba parada y pude traerla a ella, a mi hermano, al esposo de mi mamá y están todos trabajando conmigo. Bien. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen en Virginia con respecto a este centro o qué otros objetivos te has planteado tanto en lo empresarial como en lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial? Lo que me di cuenta es que el centro es una parte. Yo tengo que cambiar la realidad desde la matriz. Tengo que cambiar la realidad de sus padres y empezar a enseñarles porque por más que yo le dé una casa o le consiga un trabajo, es cultural. Entonces, hay que tratar de... Es un trabajo de todos los días, de hablarles. Hay una señora que está cercana al centro, que es hurgadora, que la nena la traía llena de piojos, sucia, quedó embarazada de vuelta y el trabajo es de todos los días. Voy a la casa, hablo con ella y trato de cambiarle la mentalidad de que se puede vivir de otra manera mejor. Y esa es una tarea que lleva su tiempo, que no lo vamos a cambiar de un día para el otro. Me imagino que tenés un día particular, no es de 24 horas, entonces tiene que ser un día un poco más porque tenés que atender una empresa, atendés este centro, sos madre también, sos esposa y me imagino que una casa tenés también, ¿no? Sí, casi que ni la piso, pero bueno. Mis hijos, en realidad, están orgullosos de lo que hago, los llevo, me acompañan, están. No fui una madre muy presente, pero presente físicamente, pero estoy presente en cada una de sus necesidades. Atiendo la empresa, esto me pudo, realmente me pudo, tres veces por semana intento no almorzar para cruzar y poder seguir la evolución de esos niños que tengo detectados en problemas críticos. Lo que siento es que no los puedo abandonar, esa es la, es lo que me pasó. Siento que tengo que, lo que empecé, terminarlo y buscar realmente cambiar. De hecho, hay niños que se fueron porque terminaban la etapa, porque de cero a cuatro no tienen dónde ir, entonces iban a ese centro. Después empiezan la escuela de doble turno y eran niños, algunos de ellos, que tenían problemas críticos. Pedía, por favor, desesperado, que no se fueran o que sea los llevaran medio horario al centro para poder seguir de cerca sacarlas de esas realidades tan críticas que tenían. ¿En algún momento pensaste que esto puede llegar a ser no solamente un ejemplo, sino que puede llegar a haber también un costado de capacitación a otros empresarios? Porque de pronto algún empresario nos está mirando, está escuchando o sabe de tu historia, porque tu historia también salió en otros medios de prensa, pero no sabe cómo. ¿Verdad? Pienso que siempre sabemos cómo, porque uno no tiene por qué ser empresario ni estar arriba como para poder ayudar todos desde nuestro lugar, podemos hacer algo por el otro. Como empresario, lo que yo invito es a dar oportunidad a la gente no visible. Lo que yo digo que esa mujer que yo traté de ver sin los dientes, sin un aspecto, para poder entrar en ninguna empresa a que pueda pedir trabajo o como yo, sin estudios, la oportunidad es clave y tenemos que tener una mirada a dar oportunidad que lleva su tiempo, que no es lo mismo tomar a alguien con estudios, o con currículum, que alguien que no, que tenés que enseñarle todo de cero, pero hoy es un porcentaje muy grande del Uruguay el que no tuvo oportunidades ni de estudiar ni que puede acceder a un puesto laboral. Esa gente, alguien la tiene que mirar. Si cada vez que pedimos un trabajo para peón, lo que pedimos es secundario completo, ¿cuánta gente estamos dejando afuera del sistema? No podemos construir un país si seguimos dejando gente fuera del sistema, que creo que es el gran problema que está teniendo el Uruguay hoy. Todo esto de lo que estamos hablando está documentado en videos, ¿verdad? Hay imágenes que se pueden ver. ¿Hay alguna página o algún lugar donde podamos ir a ver esta obra? La obra yo invito a que la vengan a ver. No generé ninguna página, no generé nada que fuera visible hacia las redes, solamente desde la mía, personal, que muestro y trato de que se vea, pero los invito, está abierto siempre a que puedan ir a conocerla. ¿Dónde? Está en Barros Blancos, en la calle 19 de Junio, en el kilómetro 27, 27 500. Virginia Estarico, empresaria, muchas gracias por esta visita, gracias por conversar conmigo y felicitaciones. Muchas gracias a vos por invitarme.